Oye, mami, ¿te gusta ser neotróloga? Sí, pero me gusta más ser tu mamá. ¿Estrenamos tu bici? ¡Sale! Pero primero me acabo mi chocomilk. Pero no toda la lata, ¿eh? Solo un poquito más. Chocomilk Enriquecido le fascina y es el único con más vitaminas y nutrihierro. Un hierro muy importante para que se desarrolle mejor. Estás aceptado por la Asociación Mexicana de Pediatría. ¡No me sueltes, mami! Con Chocomilk Enriquecido, su desarrollo es mi mayor orgullo. ¡No me sueltes, mami!